Te reitero mis disculpas, Tates. De verdad, Álvaro, no hace falta. Es que es imperdonable mi falta de comprensión con respecto a lo del taxista. Así que yo lo estuve pensando y voy a ofrecerte mi total apoyo. A ti y al nuevo vecino. Mira, Álvaro, tú no tienes que repetirme lo que te pidió Rodolfo. Yo sé que tú no estás de acuerdo conmigo. No, no, no lo hago por Rodolfo, también lo hago por Clarita, mi esposa. ¿Cómo se le ocurre lanzarse a la presidencia de la administración, no? Cuando tú lo haces mejor que nadie. Así que yo me ofrezco a hablar con ella para que desista de esa idea. Mira, Álvaro, si Clarita se quiere postular, está en todo su derecho de hacerlo como cualquiera de los vecinos. Además, yo no quiero causar problema entre ustedes, de verdad. ¿Pero cuál problema, Tates? Ella sabe perfectamente quién manda en la casa, así que yo me encargo de eso. Bueno, si tú lo dices. Y otra cosa, Tates, he estado pensando, no sé, como hacerle una bienvenida al nuevo vecino. ¿Una bienvenida? Bien, me parece bien. Si quieres esperamos unos días porque seguramente va a estar súper cansada. ¡Bien! 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 Ella no tuvo nada que ver, pero yo le dije... ¡Ay! ¿Cómo me gustaría ver esos zapaticos debajo de mi cama? ¿Crees que se enamora a primera vista? No. ¿No? Imagínate que yo sí. ¿Ah, sí? Sí. Me alegro por usted. Gracias. Permiso. Sí, la dama. Permiso. ¿Estudias o trabajas? ¡Ni, joda! Miren, yo mañana tengo parcial en la universidad y si no duermo, voy a pérdidas, ¿por qué no me ayudan a parar ya con esta fiesta? Ay, sí, ¿por qué no llamamos a Tatiana, que llame a su amigo y para él no suporta el relajo? Ay, pero es que es lo mínimo que debe hacer como la presidenta de la Junta, pero no. No, Clarita, es que no contesta el citófono. Mauricio no hace sino llamarle y nada. Ya sé, llamemos a la policía, la policía. Sí, sí, estoy de acuerdo, sí, estoy de acuerdo. Para que el guiso ese sepa de una vez por todas cómo son las cosas en este edificio. Ay, no, pero tampoco queremos un escándalo. No, no, no quiero decir un escándalo. Primero hablemos con el tipo este, arreglamos las cosas por las buenas y si no, ahí sí llamamos a la policía o no. No, mi amor, lo que pasa es que él no contesta el citófono tampoco, lo dejó de escondar. Pues claro, ¿qué creían? Hagamos una cosa, dejemos la pijama y vamos a hablar con el manteco desde el apartamento. Eso sí, me parece una muy buena idea porque si el tipo nos ve a todos así unidos, pues nada, él va para la rumba. Pues vamos a ver. Esperamos, esto es... ¡Allá! ¡Óscar! ¡Óscar! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ya vamos a tumbar! ¡Ya vamos a tumbar! ¡Ya vamos a tumbar! ¡Ya vamos a tumbar! ¡Vecinos, que se toman! Mire, Óscar, yo soy joven y me encanta la rumba, pero esto ya se pasó. Nadie puede dormir. Sí, la verdad, a mí no me parece que mientras que unos están disfrutando, otros estemos muy mal. Tatiana, tú que eres la presidenta de la junta de copropietarios, ¿no le has explicado a este individuo que aquí están prohibidas este tipo de reuniones? Claro que sí. Precisamente vine aquí a explicarle a Óscar que acabara la rumba. ¿Ah, sí? Pero eso no es lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo es que estás aquí bailando, tú eres el centro de atención, el alma de la fiesta. Y con justa razón, con justa razón, porque es que con el porte y la belleza que tiene esta dama tiene que ser el centro de la fiesta, ¿o no? Óscar, no, no me está ayudando. No, pues, no, en serio, en serio. Ella sí vino, apareció aquí en mi apartamento y... Pero yo la saqué a bailar, es culpa mía, culpa mía, yo la saqué a bailar. Y tú feliz. Y felices todos, porque es que ustedes llegaron, ahora sí podemos celebrar, ¡piores nada! ¡Eh, no, 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 no! ¿Qué fue lo que no entendió, señor? Queremos que se acabe la fiesta, queremos dormir. Sí, sí, sí. Bueno, está bien, pero ¿y si le bajo un poquito la música? Ah, ah. Si hacemos la bulla, callaos. Ah, ah. Óscar le va a tocar despedir a sus amigos y finalizar la fiesta. Bueno, señoras y señores, ya oyeron a la Presidente, ¡chao! Adiós, hasta luego. ¡Henry, Henry! Sáqueme la gente, ¿no, muchachos? Bueno, muchas gracias. No, otro día, otro día la seguimos. Hasta luego. Bueno, vecinos, ustedes vieron, la gente se fue. Pero la verdad, la verdad, a mí nadie me dijo que no se podía hacer fiestas aquí en mi apartamento. Ajá, ¿cómo así? Tatiana, ¿tú no le has entregado los estatutos ni las normas al nuevo vecino? No, todavía no, pero mañana lo voy a hacer. ¿Ah, sí, mañana? No, señora. Mañana mismo citamos a reunión de copropietarios extraordinaria para explicarle a este señor cuáles son las normas de convivencia de este edificio. Bueno, de antemano, quiero, pues, pedirles disculpas a ustedes. No, pues, la idea no era ofender a nadie. Y no quiero que se lleven una mala imagen de mí. Yo soy un hombre muy tranquilo. De vez en cuando hago fiestas. Pues, sí, soy un poquito divertido. ¡Ay, no, no, no! ¿Por qué? ¿Qué es esto? Qué pena, mire, yo no soy divertido, pero yo, yo... ¿Qué pena? Lo que faltaba. Vámonos de aquí ya. No te lavaron, mi amor, qué asco. Nos vemos mañana en la reunión y que pases feliz noche, Tatiana. Que pasen buena noche. Ya quedaron lavadito. Qué pena, pero es que me dio mucha risa. A ver, Janet, hombre, vámonos ya. Oscar, esto no se puede volver a repetir. No, listo, no se puede repetir, pero eso porque usted me lo pide, no porque el resto de los vecinos me lo piden. No, porque lo dice el reglamento. Qué pena, pero es que el reglamento está mal. Uno tiene derecho a celebrar, no tiene la libertad de celebrar, pero no hay problema. Yo no vuelvo a hacer fiesta de mi apartamento. Gracias. Gracias. ¿Pero qué? ¿Se toma un hito? No, decía. Buenas noches, Oscar. Gracias. Oscar, es Tatiana. ¿Me puede abrir, por favor? ¿Tatiana? Ya voy, ya voy. Ya voy, ya voy. Ya voy. Ya voy. Ya, ya voy. ¡Vecina! ¿Cómo amanece? Buenos días, Oscar. ¿Cómo le va? Le están timblando hace rato. ¿Por qué no contesta? Ah, porque estaba... Porque es un descarado, obviamente. Buenos días, vecino. Tan tempranito y ofendiendo. ¿En qué les puedo servir? Lo que pasa es que parece que usted le está tapando la salida... ¿Parece? Lo que pasa es que usted le está tapando la salida al carro de Poncho. ¿Será que usted lo puede mover? ¿Yo tapando la... Ay, mire, no se haga el pendejo, ¿sí? Oscar, si usted fuera tan amable de bajar a mover el carro. Sí, claro, claro, porque usted me lo pide. Porque le cuento que hay gente que le falta mucha educación. Uno de los grandes problemas en este país, doctora, es la educación, la cultura y sobre todo la urbanidad. Mire, señor taxista, mire, mire, mire. Hágame un favor. ¡Muévame, hijo de madre carro! ¡Es solo eso! ¡Ve! ¡Ve! ¿Eh? Y después dicen que uno era el desconsiderado. Pero no hay problema. Ya le muevo el carrito. Gracias. Pero primero me voy a cambiar de corticos, me voy a pegar mi buena ducha, me voy a preparar mis huevitos revueltos y ya bajo. Huevitos revueltos. ¡Un momento! Huevos revueltos. Seguro que no se demora. Ahí sí sale o no. ¿Y qué quiere, que le dé las gracias? Venga, venga, dele, dele. ¿O fue que le salió el pase en un tamal o qué? ¡Ahí sale! ¡Eso, eso! ¡Eso, tuércelo ahí! ¡Ahí sale, ahí sale! ¡Dáganse, osito, para ese buñuelo! Oscar, ahora que estamos solos, ¿le puedo pedir un favor? Claro, el que quiera. Es que quería ver si usted podía tratar de no tener problemas con los vecinos. Ah, pero usted lo dice, ¿por qué? ¿Por lo del carro? Pero es que, ¿qué hacemos? Él cogió la mitad del parqueadero mío y... Y es que aquí, vea, uno, mejor dicho, para meterlo, toca es como abrirse primero, ¿no? Sí, no, no lo digo por eso, lo digo como en general. Es que no quiero que tenga problemas con nadie. Ah, ya, ya, por eso. Oiga, usted siempre tan preocupada por mí, como... Usted es como un ángel de la guarda para mí. No, es que lo que pasa es que como yo soy la presidenta de la junta de propietarios, tengo que velar por la tranquilidad de todos. No, no, bien, bien, bien. Solo eso. Sí, exacto. Bueno, adiós. Venga, venga, ¿para dónde va, papá? Venga, yo la llevo. No, voy para la inmobiliaria, pero no se preocupe. No, 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 venga, venga, yo la llevo en el batimóvil a lo bien, vea. Doctora, doctora, doctora. Espera, doctora, es que llegaron estos residuos de 500 otros. Ah, bueno, muchas gracias, Uba. Venga, ¿cómo así que el 502 es el apartacho mío? Eh, son de la familia doña Rosita, no se preocupe. Ah, la señora que estaba antes. Pero de todas maneras, déjeme ver a ver cómo es el batatazo ahí. ¿Qué tal? ¿Y uno? 384 de luz. 400, 427 de agua. ¿Y es que la viejita es muy derrochona o qué? ¿Vacía fiestas, punga ahí o qué, güey? Es que había mucha gallada o qué. No, 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 doña Rosita vivía sola y no gastaba casi nada. Ya, ¿entonces esto qué es? ¿El qué? ¿El consumo de...? ¿El consumo básico? Sí, es que los recibos en estrato 6 son caros, Oscar. Pero no se preocupe, usted se ganó la lotería. Sí, ¿no? ¿Va a tocar seguir jugando lotería? Bueno, le va a poner musiquita ahí. Pero pasito, ¿no? Espero no haberla metido en problemas por lo de anoche. En todo caso, discúlpeme, ¿no? Oscar, lo de anoche ya pasó. Lo importante es que no siga teniendo problemas con los vecinos, por favor. Cuente con eso. ¿Con qué? ¿Con que sí va a tener problemas o con que no? ¿Con eso? Oiga, doctora, con todo respeto, pues, quería hacerle una preguntita desde hace rato. Es que, pues, usted con el puestazo que tiene viviendo en la casa que está, trabajando como bien y todo, ¿usted por qué no tiene carro? Sí, yo sé que es raro que no tenga carro, Oscar. Es por una cuestión personal. Ya. Ah, bueno, si no me quiere contar, no hay problema. Bueno, lo que pasa es que mis papás, ellos tuvieron un accidente. Murieron los dos en un choque. Y, no sé, desde entonces como que no volví a manejar, es por eso. Ah, ya, ya. No, 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 entonces no se preocupe. Tranquila, menos mal, aquí ya hay un conductor, vea, elegido. Oscar, oportuno, seguro, conviable, amigable y rápido. Oscar, tranquilo, no se tiene que sentir obligado. No, pues, para mí es un gusto, para mí es un placer manejarle. ¿Aló, Nicole? Ay, mi doctorcita, qué pena molestarla, pero fíjese que otra vez tuvimos problemas con los envíos. Ay, qué embarrada, Nicole, ¿cómo vamos a hacer para conseguir a alguien, no sé, responsable y honesto que nos ayude con esos envíos? Doctora, si quiere yo le hago los envíos. ¿Cómo? Que yo le hago los envíos. Eh, Nicole, ya la llamo cuando, ya, digo, ya hablamos en la oficina, ¿bueno? Bueno. ¿Cómo? Que si quiere yo le llevo lo que tenga que mandar o lo recoger, yo lo hago. Por favor, ¿usted qué se va a poner en eso? Después de ganarse la lotería yo creo que usted ya no tiene necesidad de manejar el taxi. No, eso no importa, me puedo ganar 20 loterías, pero yo sigo camellando. Es que yo estoy acostumbrado desde chiquito a trabajar y... Y para mí el trabajo no es deshonra, yo le hago esa vuelta, tranquila. Bueno, la verdad que me saca de un apuro, así que se lo agradezco, Óscar. Ah, es que para esa estamos. Gracias. ¡Los quitar, mi amor! ¡Los quitar, mi amor! ¡Venga! ¿Cómo está? ¿Vino a visitarme? Diga que sí, cachete, cachete, mía. Mira, Óscar, aquí están los paquetes que tiene que ir. Ah, ¿estos son? ¿Aquí está la dirección? No. ¿Y qué es esto? ¿Qué va a llevar? Bueno, eh, hasta luego, nos vemos. No, ¿nos vas a despedir? Un besito, un besito. ¡Trompita, trompita! ¡Ay, déjame! Bueno, tal, tal. Buen día, Óscar. ¿Patiana? ¿Podemos hablar? Sí, claro. Mire, a propósito, lo están esperando ahí en el salón comunal. ¿A mí? ¿Y pa' qué? Pues para la junta de copropietarios, doctor. Mírala, ¿cómo? Buenas. Buenas, Óscar, lo estábamos esperando, por favor, siga, siéntese. ¿Usted no, señor? ¿No yo que es reunión de copropietarios? Disculpe, bueno, yo me voy, hermano. Flaco, Flaco, subo al apartamento, ahí están allá. Con permiso. Sí, va. Bueno, ya que estamos todos reunidos, quiero que tocamos un punto muy importante, y es lo que pasó anoche. Sí. Y quiero que usted recuerde, señor, que aquí en este edificio hay unos estatutos de convivencia que es muy importante que usted cumpla. Bueno, yo ya le he pedido disculpas a la doctora Tatiana y pues me comprometí con ella a que esto no iba a volver a pasar. ¿Viste cómo le dijo? Le dijo Tati. Sara, ¿tienes algo para decir? No. Que sea como sea, esto, Tati, no se puede volver a repetir. Sí, definitivamente esto es algo que no se puede tolerar, señor. O nos va a tocar tomar medidas. Exacto. Exactamente. ¿Le quedó claro, señor? Sí, sí, eh... Pero vocalice, señor, hable duro. Sí, sí. A ver, no entiendo por qué estamos atacando a Oscar. Oscar ya nos pidió disculpas y me parece que lo mínimo que podríamos hacer es creer en él. Oscar, por favor, siga, siéntese. Bueno, empecemos. ¿Cuál es el orden del día? ¿Cuál es? El primer tema del día es el reciclaje. Tenemos varios puntos. Me parece que no todos... No, y muchas gracias por defenderme en esa junta. Oiga, qué solidaridad la suya tan bacana conmigo. No se preocupe, Oscar. Usted ya había pedido disculpas. No, no, sí, pero oiga, pero no, en serio, muchas gracias. Qué bacanería haberme defendido. Oscar, ¿le puedo pedir un favor? ¡Claro! El que sea, dígame. Bueno, no se olvide de lo que me prometió. No, no, lo prometido es deuda, vea, lo bien. Yo voy a estar firme y llamada por... Hola, mi amor. Hola. ¿Estás lista? Sí, eh, entro por mi cartera y ya salgo. Perfecto. Bueno, sí. Digo, ¿qué más que se dice? ¿Se le perdió algo? Ah, sí, cuando estaba chiquito se me perdió un perrito pequinesto ñato que tenía una cosita aquí. Aquí y todo el mundo perdiéndole en el barrio. Estás muy linda. Vamos. Eh... Adiós, Oscar. Sí, hasta luego. Pensaba que se invité a Efraín al quedo de llevarme unos papeles. ¡Ahora, hermano! ¡Espérese, hermano! ¡Espérese, flaco! ¿Qué, qué, espérese? Ni qué, nada. Si me quedo aquí, Pati, ¿cómo va a pensar que yo me enrumé otra vez con usted y me la monta? Es ser masoquista. ¿Vio que la mujer se fue con el novio y le va a montar vigilancia? ¿Qué pasa? Acuéstese a dormir y a mí, déjeme irme para la casa. Pues te divertiste, ¿no? Ahí llegaron. Ahí llegaron, hermano. Amorcito. Hoy voy a entrar, ¿verdad? Sí. Hoy me vas a invitar a entrar. ¿Sí? Sí, claro. No voy a aceptar ninguna excusa hoy. ¿Qué? ¡Venga, déjeme, tío! ¡Venga! ¡No, hermano! ¡No! ¿Qué está, qué está? ¿No hoy me sentí tan orgulloso de tenerte a mi lado? Sí. Claro, por supuesto. Por sí. Hermano, mire. Esta bella no puede seguir así. No, 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 espere. No, no, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser? No, espere, espere. Víjame, hermano, fresco. No, no, no. ¿Cómo así? ¿Otra vez? ¡No, no! Pero si me prometió, ¿qué? ¡Para la hora de ir! ¡Viva, allá! ¡Viva, allá! ¡Viva, allá!